de programa. Quedate que aún hay más Tribuna Varelense. Y continuamos en Tribuna Varelense, 41 minutos pasaron de las 2 de la tarde ese y nos metemos en la primera entrevista de esta edición de día martes, ya está parte del equipo de la categoría menor de handball masculino del Polideportivo Municipal La Patriada que se coronó campeón del torneo Apertura de la FEMEBAL. Así es, así que le damos la bienvenida a Mauro, a Bastian, a Felipe y a Benjamín que están acá con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas tardes, ¿todo bien? Primera vez que vienen a la radio, así que están ahí un poco callados. Así es, se tienen un poco de miedo los chicos. Nos dijeron fuera del aire que prefieren jugar un partido un partido con... muy largo antes de venir acá a la radio municipal, ¿eh? Porque la verdad, igual tómenlo como una charla tranquila. Está aquí en los estudios principales de la radio Benjamín, Felipe, Bastian y Mauro Bogni, quien es el entrenador. ¿Por quién querés arrancar ese? Y arrancamos por el entrenador. Dale. Está aquí a nuestra izquierda Mauro. Bueno, Mauro, primero que nada, gracias por venir y después consultarte. ¿Por qué considerás que salieron campeones de este torneo? Bueno, a ustedes gracias por invitarnos. Influyen muchos factores. Yo creo que el primero es el compromiso que tienen los chicos, que no es de uno o dos partidos, viene de principio de año, de la pretemporada, todo el acompañamiento que hay, de los padres, de traerlos, feriados, lluvia, y los chicos vienen, entrenan, están a horario. Me parece que eso es lo más importante, el compromiso que tienen. Así es. Le preguntamos a los chicos, arrancamos acá por Benjamín y por Felipe, a ver quién de los dos quiere contestar. Bueno, ¿cómo vivieron ustedes también el torneo? ¿Y qué pueden comentar también de los entrenamientos, como bien decía acá el profe? Sí. Y yo siento que los entrenamientos estuvieron bien. O sea, en unos momentos eran muy pocos y era difícil entrenar, pero por momentos el entrenamiento iba bien y nosotros como grupo lo supimos manejar. Ahí está. Eso es bueno, también hablan, ¿no? De la perseverancia, ¿no? Sí, de poder entrenar, ¿no? De enfocarse en una pretemporada, de tener un objetivo claro. Aquí en nuestra izquierda está Bastian, le vamos a consultar a Bastian. En esos primeros días de entrenamiento, de pretemporada, ¿el objetivo que tenían era salir campeón o qué es lo que se imaginaron en el arranque? La pretemporada empezamos también en la época de calor, era pleno febrero, marzo, mucho calor. Fue muy duro, fue pretemporada. La mayoría es mucho más duro que el entrenamiento durante el año. Se empezó muy bien, con todas las ganas. Nunca imaginamos que íbamos a salir campeón. Empezamos bien, empezamos ganando los partidos y fue muy duro también lo que fue pretemporada y después empezaba entrenamiento y empezaban los partidos y hasta que llegamos al final y pudimos salir campeón y nada. Y en ese momento vos remarcabas que nunca imaginaron poder salir campeón de este torneo, pero ¿en qué momento vos pensaste o imaginaste o dijiste, mirá, estamos para salir campeón o podemos salir campeones? Nosotros empezamos en otra liga, era equipo que no conocíamos, la verdad no sabíamos cómo iban a ser los equipos. Fueron partidos muy difíciles, hubo partidos muy difíciles y cuando empezamos a ganar partidos por el esfuerzo de todos los chicos, que fue un esfuerzo de todos los chicos porque aunque juega más o menos fue un esfuerzo de todos y cuando empezamos a ganar muchos partidos hasta que llegamos al último, donde la peleamos hasta lo último, hasta el partido más fácil fue muy difícil porque nunca tuvimos que confiar en ningún partido y gracias a eso ganamos. Mauro, vos considerás, ¿dónde estuvo la clave en el medio del torneo para hacer ese click y ir a buscar el torneo? A ver, en principio el objetivo no era salir campeón, como ellos son menores siempre es más a la formación. Tal vez en los últimos partidos, que ya se vio que veníamos ganando, estábamos invictos y recién ahí a lo último, bueno, faltando 3 o 4 partidos, ya estabas ahí y decimos, bueno, vamos a apostar a tratar de ganarlos. Justo los últimos partidos eran, entre comillas, los más difíciles porque eran los rivales que estaban más arriba, rivales directos. Entonces ahí, digamos, se planteó, bueno, vamos a buscarlo. Para preguntarle acá también, está con nosotros, como mencionábamos a Benjamín y Felipe, ya había contestado Felipe, ahora a Benjamín también le preguntamos, ¿no? Ustedes, ¿en qué momento vos sentiste también, y el grupo sintió que podían ser campeones? Yo sentí que podíamos salir campeones a partir del octavo o no del nuevo partido. Ahí está, ahí ya sentiste que cambió. Que estábamos ganando, salíamos invictos, y en los últimos partidos lo dimos todo, y por eso salimos campeones, y a lo largo del año dimos todo, y por eso salimos campeones. Benjamín, ¿ahora qué les toca? ¿Les toca seguir entrenando? ¿Les toca descansar y pensar en el otro torneo? Bueno, descansamos una semana, y después volvemos a lo normal, entrenar y dar todo. Imagino, Mauro, que esto también para los chicos es muy importante, ¿no? Salir campeón de este torneo, darse cuenta de que están a la altura, ¿no? De que pueden competir y competir en un buen nivel, anímicamente, influye también positivamente. Sí, sí. Tal vez, si bien estuvo el compromiso desde el principio, esta parte donde decís, estoy ahí para salir campeón, estábamos ahí todos, en cada detalle. Entonces, anímicamente, se nota que nos subió. Me parece que vamos a empezar bien esta primera parte. La verdad que estamos contentos de poder tenerlos, que nos cuenten ellos también, ¿no, Johnny? El trabajo que vinieron haciendo para conseguir el torneo. Y bueno, no sé, los chicos, sabemos que vienen en representación de todo el equipo, así que seguramente estarán los otros compañeros también mirándolos. Claramente, sí. No sé si quieren mandar algún saludo, porque antes de presentarlos, también estuvieron los familiares ahí observando muy atentamente, ¿no?, esta nota. Y también lo remarcaba ahí, Mauro, en una de sus primeras respuestas, lo importante, ¿no?, Ezequiel de la familia, el acompañamiento. Mauro, de poder estar fin de semana, hay que estar fin de semana, a fin de semana, acompañando a los chicos, es un factor, la verdad, que es fundamental la familia. Sí, sí, clave, los padres, las madres, el tío, todo el que va a alentar o ayudar. Aparte, nosotros hacemos bufé, ellos están colaborando siempre. Cualquier cosa que yo capaz necesito, ellos me preguntan. De hecho, yo también tengo asistentes que me están ayudando constantemente en todos los partidos. Así que no es que somos solo nosotros, sino que hay un detrás también que capaz a veces no se ve, pero es igual de importante. Y ustedes, chicos, también los sienten así, ¿no?, con sus familias, que le están escribiendo acá, ¿eh? Así que los saludo a Feli, hay varios saludos ahí también saludando. Así que ustedes también creen lo mismo, ¿no?, que la familia es importante para que ustedes puedan continuar entrenándose. Sí, para mí sí, porque sin la familia no podríamos hacer nada. Son los que nos acompañan, los que están ahí, ¿no?, en los partidos. Exacto. Y Mauro, estos chicos, es la primera vez que vienen aquí a la radio municipal, a la tribuna valenense. Contanos un poco de su historia, de cómo iniciaron, de si son parte de las escuelas de iniciación y después se insertaron en el nivel competitivo. Bueno, me parece que Benja... Yo empecé en las escuelitas. Sí, Benja y vos... En la abril. Directamente. Ellos dos en escuelita y él arrancó por un amigo que ya estaba jugando, así que él arrancó directo en federado. En Berbellos, escuelita municipal. Ahí está, eso es un paso importante también, ¿no?, previo, ¿no, Johnny? Sí, claramente, sí, en el desarrollo, en poder iniciar en un deporte. Seguramente a los chicos les gustó y siguieron al siguiente nivel, que es el nivel competitivo, federativo de la FEMEVAL. Así que les agradecemos a los chicos que hayan venido acá y que pueden haber venido acá a tribuna valenense. Estaban un poco nerviosos al principio y después se fueron soltando. Y además en representación, como digo, de todo el equipo, que puedan acercarse y venir a contarlos. Así que ya en otra oportunidad van a venir más cancheros, van a venir ya a hablar de todo. Así es. Así que Benja, Feli, Vivastian, Mauro, Bogni, gracias por venir acá a tribuna valenense. ¿Quiere mandar algún saludo antes? Le quiero mandar un mensaje, un mensaje, un saludo a Luciano, que no pudo estar en el último partido. Claro. Y fue una lástima. Ahí mandamos nosotros las horas de estar mirando. Así es. Nosotros, ese, vamos, una pequeña tanda musical, la segunda aquí en tribuna valenense. Ya pasaron 51 minutos de las 2 de la tarde. Le agradecemos a los chicos de Humboldt, La Patriada, que se coronaron campeones del torneo Apertura de la FEMEVAL. Tanda y volvemos.